¿Cómo están ganas? Bienvenidos a Arsenal Interactivo Gaming, estamos en la segunda parte, en el segundo episodio de este modo carrera de Arsenal 2020-2021 en el FIFA 21 y en el inicio no me fue nada nada bien, me fue una pretemporada para el olvido, pero el día de hoy toca una segunda etapa y vamos a jugar los primeros partidos me imagino que nos toca primero enfrentar Community Shields, no quiero ver lo que va a suceder en ese Arsenal Liverpool, Liverpool Arsenal pero al menos voy a poder ver cómo es ese Wembley, así que de inmediato empezamos con el video del día de hoy del episodio 2 de este Arsenal 2020-2021 de Arsenal Interactivo Les traigo una excelente noticia ganar, si es que hemos inaugurado la zona gaming de Arsenal Interactivo y eso es porque me he comprado el FIFA 21, me pasé al lado oscuro de EA Sports to the game y ahora vas a poder ganarte tú también una edición física o digital de este juego que yo te voy a regalar, lo único que debes hacer es unirte al paquete Highbury y accedes a este sorteo y a todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes, son horas de horas de contenido, ni bien le des al botón unirse, muchas gracias por acompañarnos Bueno ganas, lo primero, contarles que ya edité a mi Mikel Arteta Como pueden ver, se parece, se parece, ¿no? Creo que así fue cuando alzó la FA Cup ¿Se parece a mi Mikel o no se parece? Este es mi querido Mikel Bueno, estamos ya en el segundo episodio, ya sabes que tú también te puedes ganar si es que acaso quieres Tú tienes la posibilidad de ganarte un FIFA 21 y podamos jugar juntos, quién sabe nos toque jugar juntos o nos componemos de acuerdo Por ello tienes que hacerte miembro del canal, dale al botón unirse y al paquete Highbury Estás participando del sorteo y accedes a todo el contenido exclusivo del canal A los partidos en directo, en directo estoy hablando cosas que no son A los documentales de Arsenal en español, a los partidos de toda la temporada de Arsenal Vas a poder acceder también a los preestrenos de los videos, vas a poder acceder a la comunidad de miembros Un montón de cosas, pero muy bien, ya tenemos a nuestro Mikel Arteta Vamos también a mostrarles quiénes finalmente han sido los convocados para esta nueva temporada De Arsenal, vamos a empezar con los titulares, ¿no? ¿Se acuerdan que me ha vido muy mal en la pretemporada? Pero me sirvió para sacar algunas conclusiones Como pueden ver, voy a jugar con la Bomelland de centro delantero en esta primera temporada Así que voy a intentarlo, voy a intentarlo porque está difícil Saca por la izquierda, me gustó lo de Bucayito Anotó un gol, incluso a Nicolás Pepe voy a apostar por él por la derecha Porque a William lo voy a poner de media punta Y voy a jugar con Partey y con Dani Ceballos No sé por qué Dani Ceballos no está de capitán Ahora lo cambiamos, quieran Tierney, Gabriel, David, Luis y Héctor Belerín Y con eso nos vamos al primer partido oficial de esta temporada Que es la Community Shield Bueno, después de bastante configurar Que también hay que configurar los entrenamientos Eso es lo malo al principio del juego Bueno, vamos a la primera conferencia de prensa de Mikel Sí o no, se parece, sí se parece Sí se parece, mi Mikel, sí se parece Vamos a poner acá el audio Para escuchar la sala de prensa Vamos a hacer unos pequeños retoques No un poquito más puntiagudo en la cara de Mikel Pero creo que vamos bien ¿Qué esperas del partido contra el Liverpool? Bueno, tenemos la confianza necesaria Venimos de ganar la FA Cup Ya le hemos ganado el Liverpool, ¿por qué no? Cogemos en conseguir la victoria y que estaremos a la altura ¿Por qué mantienes a Bumellanga en el titular si sus actuaciones han sido bajas? ¿Tú estás loco? Sí Pero como mojo hoy día Está pasando solo un mal momento Va a recuperar pronto la soltura Ya lo dijo Bien dicho Mikel Tu equipo lo ha hecho regular en la pretemporada Esperas que pase el mismo primer partido competitivo Espero que no Espero que sí, me va a golear el Liverpool Ganará quien controle los nervios Hasta ahora no han ido demasiado bien Pero quien gana el equipo que gestiona Gana el equipo que gestiona mejor esos nervios Ciertamente Arsenal no creo que sea Gracias, no responder más preguntas Adiós Pero así nos vamos al primer partido Por fin de la Community Shield Vamos a ver primero que quieren A ver estos Seguro quieren que los ponga el titular Y van a empezar a poner presión Estos ¿Qué te han creído, eh? ¿Qué te han creído? Voy a venir acá A decir que Últimamente soy en forma bastante buena Y me encuentro bien Así que espero no ver el partido Contra el Liverpool Es el banquillo Pues ni tal vez ni el banquillo Te llevo Acá quedan partidos importantes Holding Así que empiezo Eso me llamo La directiva del Atalanta Quiere comprar a Mustafi Lo venda a Mustafi o no Yo me lo quedaría Porque puede ser un buen recambio Pero tenemos muchos centrales Por ahí que podemos vender uno Y estas son las informaciones Creo que me busquen Alemania Lleva a su fin Bueno, vamos al partido ya Vamos al partido Vamos al primer partido oficial de la temporada Ya saben quién han sido mis convocados Así que sin más preámbulos Vamos a ver Quiénes vamos a utilizar Que me puede decir Que son esos más 3 Más 2 Más 1 Más 4 Esos que tienen ahí Por ejemplo Lleva no tiene En Rives 85 Tiene más 3 No sé qué cosa es Bueno, voy a ver Aquí mando de suplentes Yendo a jugar de local En Wembley Me parece muy bien Que pongan como Esperamos local Porque Wembley es Red Red de Gunners Por en Wembley Vamos ya Vamos ya Vamos allá Uy, le estoy poniendo la música Espero que no haya problemas Con los copyrights Bueno, ni modo Pues ya nos la jugamos Bueno, ya está Empezamos Vamos a darle Que entrenamiento En entrenamiento Vamos de frente Vamos a Wembley Chicos Hoy tenemos partidazo En EA Sports Esta eliminatoria Nos deja uno de esos Cruces electrizantes Que todos estamos deseando Disfrutar Desde el principio De la competición No se pierdan Este encuentro En el que el Arsenal Se enfrentará Al Liverpool Todo preparado Dale Manolo Vamos Manolo Uy, que buena Miren a Ian Gray Ahí como pueden ver A Ian Gray Está en la gradería Ícono leyenda Del Arsenal Estamos en Wembley Estamos en Wembley Gunners En nuestra casa Nuestra segunda casa Es Wembley No hay equipo más ganador Que Arsenal En Wembley Se hace más grande Así que espero Sacar ese poderío De Wembley Que venga Que me embargue Que me embargue Todo ese ambiente De Wembley Para sacar adelante Este partido Que no va a estar fácil No va a estar fácil Ya lo saben Va a estar muy difícil Desde que soy novato Algo estoy viendo A ver Ojalá que pueda haber Mejorado mi defensa Sobre todo Que es lo que Más flojo Más flojo he estado Ahí vemos a Thomas Partey Reciente fichaje También Williams Los dos nuevos fichajes De la temporada De Arsenal Junto a Gabriel Magaláes Y junto a Runarsson Con eso voy a jugar Están mis titulares Mikel Arteta Miren mi banca Tengo para Tengo buenos suplentes El día de hoy Tengo buenos suplentes Así que vamos a dejar Toda la intro Porque estamos en Wembley Y Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vemos ahí a Kiran Tierney A Dani Ceballos Saludándose con Mané Con Salah Con Firmino Bukayo Saka Arranca de titular Y ahí tienen el once De Liverpool Va con todo El Liverpool Va con Alisson Alexander Arnold Mati Van Dijk Robertson Fabinho Chamberlain Keita Roberto Firmino Salah Mucho cuidado Quiero a Kiran Tierney Y Héctor Belery Van a tener mucho trabajo El día de hoy Mucho, mucho trabajo Pero yo creo que vamos a salir airosos Vamos Black Lives Matter Black Lives Matter Y vamos Listo La FA Community Shield Echandar Y el ambiente Fantástico Paco Vamos Vamos Arsenal Estamos jugando con William de media punta Con Thomas Partey Con doble 5 Con Dani Ceballos No quiero renunciar Tanto al ataque Viendo a Mohamed Elmeni No pudo ser También ¿Verdad? Vamos Vamos Pepe Vamos William Qué buena Qué buena Esa puede ser Esa huele Esa huele a peligro Esa huele a peligro Bájala 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 Tocando 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 Eso es Es Uy Bien La pierdas Me encantan las nuevas camisetas de Arsenal Me encantan Me encantan De verdad Vamos ahí Cuidado 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 No 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 Cuidado 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 No Uy Qué mal Le dejó toda la pierna Ahí Alguien Alguien Que marque Alguien Muy bien la recuperación de ese que haya llegado Muy bien Bien Vamos ahí Tocasaca Vamos a huar Vamos Uy Mira 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 Qué bien se abrió Qué bien se abrió Pepe Uy Uy Pero este es rápido también Mira Mira Qué bien William William Define rápido Hermano Define rápido William Vamos Vamos Uy David Hasta dónde saliste Baja Baja David Baja Nos ordenamos Nos ordenamos Ordenaditos 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 Chicos Los repliegues Son muy importantes Acá Los repliegues Ataque defensa En las contras Nos puede traer mucho peligro Vamos Dani Eso es Dani Vamos Eso 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 Qué buena Mira Vamos Pues William Cuidado Paraditos 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 Mira que está solo por allá Muy bien Gabriel Qué bien Gabriel Magaláez Muy bien Me encanta Gabriel Buenos partidos Echogar y Magaláez Muy bien Muy bien Hasta el momento 17 minutos Estamos ganándolo Estamos ganando la posesión Estamos ganando en posesión Estamos ganando en posesión Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo efectivo Vamos a hacerlo efectivo Uy Vamos vamos Hacerlo efectivo en el marcador La consaca Dale dale al medio Ahí está Dani Está Dani Ey 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 Penal 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 Sí 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 Los pitó 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 Penal Para Arsenal Penal Chicos Penal Miren Uy clarito Clarito Lo entorpeció Lo tocó Abucadito Saca Y el primer penal Que voy a ejecutar No sé patear penales Así que Vamos a ver Qué cosa sale de aquí Vamos a ver Qué cosa sale de aquí Encima mi control Ya está fallando Ya vamos a competir De nuevo Dale ahí Pepe Uy qué buena Pepito Gol Gol de Arsenal Estamos ganando En Wembley Chicos Estamos ganando En Wembley Estamos ganando En Wembley Cómo no Con Arsenal Otra vez Otra vez Arsenal Haciendo lasaña También aquí En el PES En el PES Digo En el PES Station 4 En el PES Station 4 Acá en el FIFA 21 Ya vamos a jugar En modo carrera También No Digo Ya vamos a jugar En modo foot También vamos a jugar Y vamos a meternos Nosotros decían Ahí está Miquel Ahí aplaudiendo Grande Miquel Vamos 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 Celébralo Pepito Celébralo 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 Esta fiesta Tú también Ahí donde estés Viéndolo Dale tú me gusta Dale tú me gusta Este video En modo carrera De Arsenal Ya sabes que también Puedes ganarte Un PES Ay yo sigo Con el PES Que puedes ganarte Un FIFA 21 Estamos sorteándolo Para todos nuestros Miembros Entre todos nuestros Miembros Del paquete Highbury Así que dale Al botón Unirse Apoya a tu canal También estás accediendo A mucho contenido Del Arsenal En español Vamos vamos Agua Uy pero suelta La agua Rápido Muy bien Muy bien Tomas parte Ahí aumentando La defensa Ahí mejorando Mucho la defensa Ahí con Cuidado 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 Muy bien Muy bien Party otra vez Mira 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 Avanza Vamos William Amigo William Vamos a ganar Esos balones Cuidado Cuidado No me pares la presión No me pares la presión Nadie está quieto Nadie está quieto Nadie está quieto Nadie está quieto A menos que Arteta lo diga Vamos Dani Vamos Dani Llegaste Bien Dani Que bien Que bien Que bien Que bien El compañero Perfecto Hasta donde sale David Luiz No me gusta Que salga tanto David Luiz Porque está saliendo Tanto David Luiz Aquí me puede explicar Que apretado Para que salga tanto Cuidado 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 Uy mira Bien Que bien Que bien Que bien Aditos Paraditos Paraditos Cuidado 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 Vamos Gabriel Muy bien 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 cubierto Magaláez Que bien cubierto Me encanta Gabriel Magaláez Está espectacular Gabriel Magaláez Está espectacular Me encanta Me encanta Me encanta Gabriel Magaláez De verdad que me encanta Chicos Si me encanta Cuidado Paraditos Ordenado Leno Ordenado Ahí Mande Mande en tu área Mande en tu área Leno Uy Cuidado Bien 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 Nada 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 Vamos a ver Y que nadie Se pierda Nuestro menú De Premier Con el encuentro Entre el Arsenal Moraví Partido contra el West Ham Me toca Primer partido de la temporada Contra el West Ham Ojo Fue bueno Mira como te marcó el pase Que buena Bien Bien Me gusta Me gustan esas Esas entradas De Dani Ceballos No se muestra aparte Y también Me gusta mucho Me gusta mucho No se quedan Estáticos Falta un poco más De Agomellán De buscarlo Pero Vamos ahí Encontrarnos poco a poco Bien 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 Buen primer tiempo Si o no chicos Buen primer tiempo Buen primer tiempo No podemos negarlo Y el público Lo reconoce Ahí en Wembley Público digital Público virtual Porque no pueden entrar Por el COVID Por el COVID Vamos 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 Arsenal 1 Liverpool 0 Vamos a aguantar Este resultado Para que vamos a ir A buscar más Esto basta Un gol y ya está Vamos vamos Segundo tiempo Segundo tiempo Sale Arsenal Sale Arsenal Sale Arsenal Vamos 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 Uy 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 Cuidado 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 Replegaditos Replegaditos Pues replegaditos Más replegaditos Vamos quieran Vamos quieran Llegaste Ya llegaste Ya llegaste Paradito nomás Paradito Paradito Mira Muy bien Muy bien Muy bien Se está muriendo de miedo Mohamed Salah Se está muriendo de miedo Como quieran Un callo Que bien Me encanta Lo que se está Oye Arsenal Vamos vamos Tu recupera William Tu recupera William Bien 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 hecho El refriegue Muy bien Arsenal Muy bien No le han dejado Nada Ni a Pepe Ni a Mohamed Salah Hasta el momento Entre Beneridis Y quieran Tierney Están haciendo Un buen partido Eso es Tranquilitos Calma Eso Eso es Eso es Mi Arsenal Eso es Mi Arsenal Eso es Mi Arsenal Uy que buena Uy que buena Miren el Liverpool Con el City En la primera fecha Que bonito partido Bonito partido Mira pero muéstrate Tú Abumillán Mira Abumillán Tenías que entrar Hace rato Baja Baja Tieran Baja Tieran Tieran Baja 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 Va a entrar Jordan Helderson Creías que iba a ser fácil El Jure Este es el Mikel Arteta Reloaded Conmigo El asistente técnico Es otra cosa Mikel Vamos Vamos Arsenal Upa Cuidado 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 Bien Otra vez Para atrás Están bajando Cuidado 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 Muy bien Parado 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 Tu también David Muy bien Muy bien Este puede ser Esta contra puede ser Vamos para Nico Esta PP Muy lento Muy lento Pero William Todavía no 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 Todavía no me acostumbro a cancelar los botones Ya con Henderson Diferente Nadie le estorba puede sacar el centro Muy bien Quiera Muy bien Estuvo loco todo el partido Podemos ver un cambio William por Willock Puede ser Puede ser Para darle un poco más de defensa Le quito Pero ahora Ahora voy a hacer otro cambio Mejor Dale un poquito Bien salido Muy bien Muy bien Este segundo tiempo El primero también Pensa mejorado muchísimo No 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 te creo Vamos a hacer un cambio Martinelli Por saca Injusto ese gol Pero mira Si un bombazo Y que Verleno No puede tapar su palo No Pues Verleno No te puedes meter el gol por ahí No No Leno Que mal parado Que mal parado Verleno Vamos Vamos No va bien Con Martinelli Pero nadie gana ninguna Vamos Lo único que gana Es Gabriel Magaláez Bien Gabriel Como les digo Lo único que gana Aquí es Gabriel Magaláez No conozco a otro A el jugador Que esté Ganando todo Solo Gabriel Magaláez Vamos Vamos Miren otra vez Que lo que está haciendo Gabriel Magaláez Es impasable Increíble lo de Gabriel Magaláez Increíble Vamos Vamos Esto puede ser 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 Esta puede ser Esta puede ser Y tiene que ser Esta puede ser Y tiene que ser Esta puede ser Y tiene que ser No Mira lo que hizo Como la vas a picar así Que abusivo Piensa que la ibas a frenar limpio Vamos Vamos La última La última La última Tuya Última Mira 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 Míralo William William Mira Mira tú el gol William Mira el arco William ¿Qué hiciste William? Te la fallaste Solito Ay 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 No 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 Ya van a ser bien Contra la niña Tú No Parado Muy bien Dani Muy bien Dani Muy bien Dani Y tú Dani Disfrutible Dani Ceballos Vamos Pepito La última La última Ah Ya no va a llegar Va a hacer un cambio también Ya no llega William Pero qué partidazo el de William Qué partidazo ¿Han visto lo de William ahí? Vamos a meter a William Chaka Esta No Lo puse en Mayland Lo puse en Mayland Lo puse en Mayland Me equivoqué Chaka Un poquito Muy cansado Mi jugador Aquí está el cambio Yo lo veía venir Kipro Kovic Substitucción por Arsler Y no fue el pincel Número 12 Keita Cuidado Cuidado Miren No llega 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 Mira si lo voy a perder En los últimos Lo voy a ganar En los últimos minutos Vamos Arsler Vamos No 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 Bien Leno Buena Última Gaby Pues ahí lo tiene Hermano Dos minutitos más Que nos regala el árbitro Ay Qué feo pase Qué feo pase Qué feo pase Cuidado 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 Con vivo Corigui El gol De los goles importantes Ya No Uff Ya salió Ya salió el árbitro hace rato Uff Penales Penales O Suplementario Penales Uy 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 A ver Me haría estar ordenadito De mejor a peor Vamos Vamos Nico Vamos a ponerle ahí Un estilito otra vez Otro penaldito Qué bien definido Pepe Qué bien definido Otra vez Esto se define en penales Igual que en la vía real No Vamos Una Leno Una 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 Leno Bien Bien Definido Capitán Bien definido Mi Capi Vamos A la izquierda Ay otra vez Para Engañando Me está engañando Uy no David Luiz Bien David Luiz Qué bien David Luiz Qué bien Qué bien Bien Se la falló Mané Se la falló Mané Igual yo Le iba a tapar Igual yo Le iba a tapar Vamos Granit Para eso te metí No Granit Ay no Qué rápido Pateando Dile Pfff Uy Casi la fallo Vamos Vamos Leno Vamos Leno Vamos A tapar A Henderson A ver Qué pasa Por acá No Por suerte Le ha salido bien Espectacular Alisson Ay No te creo Que va a perrar La community Pero Tírate Ándate Al cuerno Cómo vas a perrar La community Con este Kipo Pero Mira Mira Si nomás Hace así Nunca Se tira Gírate Pues Qué fácil Esto Al amor No sé Mi community Dámela Bueno Mal comienzo Chicos Mal comienzo La temporada Lo tuvimos No supimos Aguantar Pero hemos mejorado Muchísimo 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 Bueno Felicitaciones Felicitaciones Se la gana Liverpool Merecido Se lo ganó Perdón Wembley Te he fallado Muy bien Ya estamos De vuelta Me pasó El resacón De la mala Experiencia Perdimos En la community Shield Y ahora estamos Mira William Me ha escrito Dice Hola jefe Ustedes Sabemos que La gente En el entorno Está murmurando Sobre la posición En la que me ha Colocado Últimamente Muy bien Solo quería Decirle que Yo estoy Dispuesta A jugar En cualquier sitio Para ayudar Al equipo Así que No tengo Ningún problema En hacerle Medio centro Ofensivo Si eso es Parte de Sus planes Esa es la actitud Que me gusta William Encantado De recibir Una respuesta Esto puede Hacerte un mejor Futbolista Para mí Está rindiendo Muy bien Todo lo hago Pensando En el equipo Oye Oye Le bajó El moral Así que Le iba a subir La moral Me alegro Que entiendas Que todas Mis opciones Son por el bien Del equipo Y veo Que tú También Tienes Esa mentalidad De todas Maneras Tampoco Tengo La idea De hacerte Jugar en esa Posición A largo Plazo No Si Ahí va a jugar A largo Plazo Si funciona Bien Bien Muy bien Ahora si Nos vamos Al primer Partido De la Temporada Porque nos toca Jugar contra Quien dijeron Contra el West Ham Vamos allá Muy bien Ya estamos en la Conferencia de Preza de Miquel Previo al partido Contra el West Ham Nos toca Nuestro primer Partido De locales Eliminación Temprana Ayer No fue lo que Queríamos Obviamente Que impacto Va a tener En el equipo Depender los Errores Hemos solucionado Tengo fe En mi equipo Tengo fe En mi equipo Mucha Mucha fe Fue el equipo Aguantar la presión Y clasificar Para Champions Es el objetivo Para eso Hemos comprado Partey Con la calidad De jugadores Vamos a cumplir Tenemos expectativas Altas que cumplir Estamos en nivel Similar al West Ham Hay que subestimar Al West Ham Tenemos que centrarnos Solamente en jugar Bien nosotros Y punto Y ya está Debemos centrarnos En jugar bien Para el próximo partido Sin tener presión Por ganar Muy bien Muchas gracias No vamos a responder Más preguntas Nos vamos ahora sí Al partido Bueno Ya estamos En el Emirates Ya podemos ver Por fin El Emirates Estéreo Nuestro hermoso Emirates Miren con público Que bonito Justo va a llover El primer día Que nos toca jugar Va a llover Mala suerte Bueno vamos a jugar Con lluvia Tenemos un derby Contra el West Ham No va a estar al frente Jack Wilshard Porque ya saben Que rescindió su contrato Pero sí Vamos a tener El debut El día de hoy De varios de nuestros titulares Ya van a ver Cuáles son nuestros A cuáles estoy mandando Para el primer partido El día de hoy Hay algunos Que llegan un poco cansados Parece ser que no se han Recuperado bien De la partida Community Shield Ahí ven la formación De Arsenal Leno en el arco Vamos a quitarle el audio No voy a hacer que nos corten Por el tema De los copyrights Ahí está Nuestra línea de 4 Nuestra línea de 3 Y otra línea de 3 Arriba Con Abumeyan En el medio 4-3-3 Marcado Voy a ir con David Luiz Por la derecha A pesar que por el perfil No me gusta mucho Y bueno Ahí va el West Ham También A ver Qué tal le va A nuestro ex-gunner Lucas Fabiansky Vamos a ver Qué tal le va A esta Con Mijail Antonio Que seguramente Va a estar retitular El día de hoy Línea de 5 Qué abusivos Línea de 5 4 Pablo Fornal Si de Klan Ray Seguramente El que va a traer peligro En el medio campo Cuidado Cuidado Los pases El capitán Y arriba Mijail Antonio Muy bien Ahora sí Vamos al partido Vamos Pepe Vamos Pepe No se parece En nada Ese Pepe Con Sauba Los tatuajes De Miova Vamos Arsenal Ya salió Vamos Mueve el Arsenal El balón Empieza Arsenal Sale atacando Con Aubameyang Aubameyang que la toca Para Pepe Sigue Pepe La toca con Aubameyang Ella se lo muestra A William Vamos William Vamos William Vamos William Vamos A ver Eso es Eso es Vamos William Eso es William Vamos vamos Sauba Combina Combina con Pepe Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Gol 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 Entra 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 ¿Por qué no entraste? Qué abusivo ¿Por qué no entra? Aunque sea un poco de ayuda Para comenzar este primer partido La temporada Va a ser difícil Va a ser difícil Vamos Vamos Arsenal Vamos Arsenal No podemos espacar Tenemos que sacar los 3 puntos Buena Buena Primera llegada Buena combinación De Aubameyang con Pepe Muy buena combinación Vamos 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 Eso es Partey He tenido que correr Para la izquierda Para que por la derecha Pueda jugar Dani Ceballos Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Vente 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 Pensé que tenía más velocidad William Vamos a revisar Sus estadísticas Cifras Porque Yo juego No más Sin revisar Quién es más rápido Quién tiene más defensa Ataque A ver Vamos Vamos Pues Bueno Paco El equipo Visitante No es Ninguna Noticia Eso es Eso es Dani Eso es Cuidado Eso es Dani Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Arsenal Muy bien Eso primero No No Aguas Vamos No la perdemos No la perdemos Eso es Eso es Me gusta Me gusta Me gusta Este Arsenal Me gusta Esta jugada Me gusta Esta jugada Me gusta Esta jugada Me gusta Esta jugada La prometía Vamos a ganar Bien Parte Y ahí ganando También por arriba El juego aéreo Muy bien Mira Mira Laguna Eso es Eso es Define Define Capitón Que buena Que buena Otra 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 Más Otra Más Esa Sigan 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 Mira Muy bien La definición De Aguamellán Estuvo atento Vamos a satiar William Uy Que buena Que buena David Uff Pensé que le quedaba Bien Bien Parte Y otra vez Que bien Parte Y miren Otra vez Como administra Ay Que buena Que buena Que buena Que buena Y te entendí William Te la entendí No Eso es Y se le muestra Y se le muestra Es que nadie Nadie se le mostró Para correr Nadie le mostró La carrera Para que Muy bien Parte Muy bien Parte Uy 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 Muy retrasado Aguamellán No me gusta No me gusta En donde está jugando Ahora mismo Aguamellán Muy bien Que bien David Que bien De momento Muy buen partido David Es lo que me vuelve Loco con Nicolás Pepe Porque zurdo Necesito 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 un diestro Que mande bien El balón A mí Ya Atención Que peligro Bumellón Vamos 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 Bien Vamos Bien Estamos haciendo Buen partido Hasta el momento Vamos Vamos Arsenal Vamos La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia No había olvidado La lluvia El campo Está un poquito Mojado Se lesionó William Corbona Ay Ay No Vamos Hacer el cambio Rápido Igualdad Máxima En todo 0-0 Pocas ocasiones Y mucho respeto Nadie se hace dueño Del balón Me dicen que hay No me hagas Y gol En Stanford Bridge Si ha sido El primer gol Del Chelsea El encuentro Está igualado Ahora mismo 1-1 Minuto 36 De partido Madre mía Contigo Gol del Chelsea En el otro partido En Stanford Bridge Cuidado Bien Leno Bien 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 Pensé Ya la había adentro Como todas las que patean Son gol Bueno Vamos a hacer el cambio Respectivo Va a salir Martinelli Va a salir Martinelli Va a salir William Rápido Esta es la otra Que quería probar Así que No me incomoda Buena Atajada de Leno Muy buena Atajada de Leno Ahí vamos a hacer cambio Ojalá que no sea Nada de gravedad Ojalá que ya esté El fisioterapeuta De Neymar Ahí ¡No! ¡Ay! Gol, 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 gol ¡Primero gol! ¡Ay! El Antonio Esperemos que no sea el último Bienvenido Chaka ¡Ah! ¡Es pues David Luiz! ¿Cómo te va a ganar Todo? Te ganó arriba Estabas haciendo buen partido Y ahora Ya lo perdí Ahora ¿Cómo hago esto? ¿Cuándo? Vamos, dale ¡Pero es que se demoran Una eternidad En disparar! Yo no entiendo Yo no entiendo Te lo juro que no entiendo ¿Por qué se demoran Tanto en disparar? La pican demasiado No te puedo creer No te puedo creer Que Fabián Sea más rápido Que Dani Ceballos Pensando Ya pues Ya pues Ya pues Ni la cassette Ni la cassette Ni a Humeyang Me responde ¡Ah! ¡Qué cólera! ¡Comienza la segunda mitad! ¡Qué cólera! No puede ser Que esté perdiendo Presionado encima ¡Vamos a votar Pero más rápido Del Arsenal ¡Vamos a party! Muy bien David Vamos, vamos Party Vamos, vamos Vamos, vamos Pero marca el pase A Humeyang ¡Qué bien! Vamos pues Dani Pero Humeyang Sí que ha parado Ay No entiendo No entiendo Se queda tan parado Humeyang ¿Quieres atacar Humeyang? Ya lo de Antonio Es Aleja el peligro Con esa entrada ¡Qué alivio! The party Es lo mejor Que tengo esto Vamos, vamos Sauba Vamos, Sauba No te creo Que crees goles Más rápido que tú No te creo Que no la defiendas Excelente A Humeyang Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Vamos, Sauba Eso es Por fin Por fin Llegó el gol de Arsenal Y hace rato Ya era Hace rato ya era Hace rato ya era Ya Qué bien Qué bien Corrió a Humeyang Buen pase Dani Ceballos Gran combinación Buena definición Buena definición Buena definición del capitán Nada para Fabiansky Y otra vez Sale sonriendo seguro Fabiansky en la foto Pero vamos a hacer un cambio Creo A ver A ver A ver A ver O está cansado Vamos a hacerlo descansar Qué pasa con Dani Ceballos Ah ya Está jugando en posición rara Para él Pero bueno Ya pues que aprenda Vamos a entrar a la cassette Vamos a la cassette Y Qué más tenemos A ver Eh Que no tengo nadie más Willock No traje a Willock Ay No traje a Willock Vamos a hacer algo acá Muy raro Raro Hacerla al descanso A Dani Vamos acá A ver qué tal va A ver qué tal va Martinelli por la derecha Nicolás Pepe de 9 Hay mucho movimiento En la banda No Ruiz Parece que podría haber cambio En el equipo local El míster llama ya A uno de los suplentes Vamos Laka Calienta Calienta Que vas a entrar con el gol Vamos que todavía Esto se puede ganar Ahí pueden ver Qué le espera Al equipo local Después de este partido Será un encuentro De la Premier League Vamos a presionar Un poquito más Ándate árbitro Pero está que me voltea Me voltea Hasta que hace tiempo Pues Eso no es un problema Buena actuación La ve este jugador Y espero que su sustituto Pueda estar al menos A su El portero Cógela Cógela No ha sido difícil Ese disparo Cuidado Cuidado Otro córnero Lo van a ganar Ya pues Otra vez Otra vez Otra vez Un foro Pongbona Pongbona Pasen pues Estás David Pero ponte adelante Vamos Vamos Por favor Party no se muestra Pero bueno Lo de Party Tampoco es Lo de mostrarse Lo próximo que le toca Es el Manchester City En su siguiente encuentro Correspondiente a la Premier League Cuidado 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 Vamos No se desordenen No se desordenen No se desordenen Bien David Por fin una Por fin Y cuando no Cuando no ¿Quién más? ¿Quién más? Thomas Party ¿Cómo no? Este va a ser una locura Thomas Party En la vida real Va a ser una locura Lo de Thomas Party Vamos Vamos Laca Ay Ey Le puso toda la humanidad Nada No fue nada Laca Vamos Más bien Atacar Eso Eso Bien Y saca Muy bien Pero mal Mal En la entrega Qué mal Entrega Y saca Un toque de habilidad Ah Antonio Cuidado 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 Que bien lo hace El West Ham Vamos Vamos Oh No 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 fue No fue No fue nada Qué abusivos Cómo Ala No Es que Se quedan mirándolo Se lo juro que no entiendo Por qué no No marcan miren, voy a entrar ahí si están todos no, 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 es que no se puede miren, son todos contra y él solo me va a armar toda la fiesta ya está bien, me ganó pero anda, anda, anda anda, anda, anda anda pues David no, 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 no no voy a pasar bien este FIFA voy a renegar mucho no marcan, no presionan no existe el botón cuadrado para presionar aquí es que este, de un rato para otro el balón va lentito y boom, se vuelve una bala todavía no me acostumbro a esa a esa surrealidad pero vamos, vamos party esta es la última con lauca una vergüenza de verdad una vergüenza, una vergüenza soy una vergüenza en defensa con Martinelli pero Martinelli define pues injusto otro partido que hemos dejado ir otra vez gran debut, gran debut de Arsenal ya la había nos vemos eliminados ya ya nos vamos a ver nos van a despedir este era el inicio que querías ay, ay, ay que inicio, que inicio no miren encima encima me traen problemas miren lo que dicen oiga entrenador ya sé que tienes tus razones para las decisiones que tomas en los partidos pero como se te ocurre sustituirme estoy totalmente seguro de que habríamos sacado un buen resultado contra el West Ham si me hubieras dejado jugar los 90 minutos no puede ni aguantar los 90 minutos abomellán y reclama bueno pésimo comienzo a ver no me vengas de vivo me dan ganas de decirle bueno vamos a llevar la fiesta en paz mira sé que este deporte vivimos al día pero yo tengo que pensar más a largo plazo te necesito en forma y ya se te veía muy tieso te cambié porque bajo ningún concepto puedo permitir que te lesiones está listo punto abomellán céntrate concéntrate a lo tuyo abomellán que te pasa ay abomellán bueno eso es chicos estamos mal muy mal muy mal a ver estamos en la posición número 14 por debajo del Torenham que no juega todavía partidos esta temporada va a ser bastante bastante larga en este video eso es todo por hoy hemos jugado dos partidos y vamos a jugar algunos cuantos voy a adelantar algunos cuantos partidos y ya nos vemos para la Europa League quieren ver el grupo vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que nos ha tocado en la Europa League acá lo tienen ese es nuestro grupo de Europa League como pueden ver Arsenal Royal Ambers creo que ahí juega un peruano en el Royal Ambers que juega este Benavente el Niza y el Braga encima no es fácil nos toca la Europa League encima nos toca un grupo más o menos complicado bueno ni modo ahora sí ganers terminamos el video el episodio número 2 de este modo carrera Arsenal Fútbol Club 2020-2021 está bien difícil va a estar bien sufrido ay que dicen termino la temporada o no la termino o me despiden antes nos vemos en el próximo video gracias por acompañarme chao chao o no la termino o no la termino así y y y y Gracias.